Este año el Hospital Sotero del Río se ubicó en el lugar número 25 de los mejores servicios de salud de Latinoamérica en un estudio realizado por América Economía Intelligence. Solo tres hospitales públicos clasificaron dentro de los 35 evaluados, siendo este centro asistencial el segundo mejor después del Hospital General de Medellín. Quisimos corroborar esta privilegiada ubicación en el ranking del Hospital Sotero del Río en la comuna de Puente Alto. Cero rapidez, o sea, yo tenía ahora las 9 de la mañana y vengo recién saliendo. Y te hacen esperar, te hacen entrar a una sala, te monitorean, después es un trámite súper largo. Pucha, ¿qué le puedo decir? Pues yo mismo para que ella la atendiera el miércoles pasado, tuve que esperar de las 9 de la noche hasta las casi 5 de la mañana. Es lógico porque viene mucha gente, eso está más que sabido aquí en el Sotero del Río, porque hay mucha gente para este hospital, ¿no? El TV, por ejemplo, el TV, los pasillos dentro, todo lleno, atienden San José de Maipo, Pirque, La Granja, La Pintana, Santa Rosa. Son como ocho comunas que atienden, o a lo mejor me equivoco, y a lo mejor es más. Guillermo Ramírez ha dado en el punto. Trabajó durante 28 años aquí y reconoce que uno de los principales problemas del hospital es su colapso por atender a pacientes de diferentes comunas de Santiago. ¿Qué está pasando con el trabajo de los servicios de atención primaria de urgencias, SAPU? Es bien poco lo que sacan de apuro, porque no tienen los adelantos que tienen para atender a personal. Son más para derivarlos, los atienden y los derivan acá en el hospital. ¿Cuál atención cree usted que es la que más demora acá? ¿La urgencia, quizás los tratamientos, enfermedades crónicas? Enfermedades crónicas, porque horas y horas esperando personal. Ella misma, yo con una consulta más de casi dos años y no la llamaban. Bueno, como yo tengo algo, me conoce por aquí la compañera. A ver, vamos a preguntar su nombre. Rosa López. Usted tiene una enfermedad crónica, ¿cómo ha sido la atención acá? Bueno, ahora ha sido, me agilizaron todo, pero estaba más de dos años esperando, de mayo del 2008. Tengo un niño también que dos años que estaba esperando para un tratamiento dental y ahora recién pude agilizarlo gracias a él, porque esperando, esperando, esperando y no pasa nada. ¿Usted también es de Puente Alto? Sí, de Puente Alto. ¿Qué le parece que gente de otras comunas deriven aquí, porque no hay hospitales de este tipo en otras comunas? Me parece bien, porque por lo mismo se presenta todo esto, que no nos atienden nunca. Yo tengo un quiste en la rodilla, lo tengo en la articulación y está crónico. Yo también tengo varices, estoy en el auge y aún así, nada. Rosa se refiere a pacientes como don Claudio, quien no encontró atención oportuna en el SAPU de su comuna y acudió a este centro. Son pocos los médicos que hay en el SAPU. Como sé, yo anoche trajimos una hija y tuvimos que traerla para acá, porque en el SAPU a las 4 de la tarde que está esperando, y ya eran las 12 y todavía está... ¿Y cómo fue la atención acá? Aquí, por lo menos, la recibieron y la operaron ya. Es evidente que los objetivos de los SAPU, como disminuir las consultas de urgencia, los tiempos de espera y los costos por traslados, no están siendo efectivos. ¿Pero qué soluciones ven los usuarios del Hospital Sotero del Río? Contrazar más personal, porque la aposta usted cada día la agranda más, pero la atención la misma. El problema del especialista, porque si todos están acá en el Sotero, me imagino yo, por eso vienen todos para acá. Mucha gente y poco personal, faltan más especialistas. Especialistas más que nada, porque enfermeras hay muchos, pero médicos no hay. O sea, no solo aquí en el Sotero, sino aquí en todos los sectores, porque poco va a emplear con los medios que tienen. Y es muy grande el sector para un hospital que hace 6 o 2 chicos. El Sotero del Río, segundo mejor hospital público de Latinoamérica, debe atender a 5 comunas preferentemente. Realidad hoy superada y demanda que debe ser satisfecha por el derecho a tener una digna y oportuna atención médica para todos.